La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. Véalo en Notoria Car, concesionario oficial SEAT Ensorian. L.M. Decoración Textil. Más de 30 años de experiencia en el sector a la vanguardia de la decoración textil. Visillos, tapicerías, cortinas técnicas, paquetos, nórdicos, alfombras, papeles pintados, sábanas y toallas. L.M. Decoración. Asesoramiento personalizado sin ningún tipo de compromiso. Visítanos en el Pasaje Beltrán. En Castillejo de Robledo, restaurante venta de corpes. Disfruta de nuestras jornadas gastronómicas del cocido castellano. Todos los fines de semana, hasta el mes de abril, podrás reservar plaza para disfrutar de uno de los mejores cocidos de España. El cocido de los tres vuelcos, elaborado durante horas con esmero y cocinado en horno de leña. Un cocido con más de 20 años de historia. La calidad, el sabor y el buen hacer son nuestras señas de identidad. Disfruta de nuestro cocido en Restaurante Venta de Corpes, calle Real 42 de Castillejo de Robledo, el templo del cocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este sábado 5 de mayo, la ciudad de Ólvega celebra el Día del Chorizo y lo hacen en las planadas de la Virgen de Olmacedo. ¡Suscríbete al canal! También estamos con Manuel Valermoso Gómez. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, perdón. Bueno, ya hemos llegado al Día del Chorizo, en este día en el que también vosotros cumplís los mayordomos 2018, una función muy importante. Pues sí, efectivamente, hoy es un día muy grande para los mayordomos. Es un día que llevamos esperando durante tiempo y es la mayor ilusión de los mayordomos cuando llegamos a esta fecha. Hay que preparar muchas cosas. Pues sí, efectivamente. Ya días anteriores hay que limpiar la ermita, hay que adornarla, hay que colocar las mesas, preparar el chorizo, etcétera, etcétera. Oye, ¿cómo os habéis encontrado la ermita? Imagino que bastante bien. La limpieza no habrá sido muy dura. No, no, no. Esto se va manteniendo limpio de los anteriores mayordomos. Luego vamos pasando nosotros que llevamos desde enero y vamos haciendo turnos y vamos limpiando la ermita y la verdad que la limpieza no es muy grande. Bueno, hablar de chorizo es hablar de Olvega y precisamente en este día del chorizo tenemos bastante cantidad. ¿Cuántas cantidades habéis preparado? Hemos preparado como unos 4.000 tallos de chorizo y aproximadamente, y panes pues similar. ¿Y no va a sobrar? Espero que no, espero que no. Además, hace una tarde estupenda y el tiempo la verdad que nos ha acompañado. Estábamos un poco temerosos porque los días de atrás no ha hecho muy bueno, pero la tarde está magnífica. Bueno, y claro, ahora por delante nos quedan muchos días de fiestas en honor a la Virgen del Macedo. Imagino que también con muchas ganas. Pues sí, mañana hacemos aquí la humilía, bajamos a la patrona al pueblo y luego durante nueve días hacemos una novena y luego posteriormente, el día 15, ya volvemos a traer a la patrona aquí. Ya es el día grande de la patrona. O sea, tenemos unos cuantos días de fiesta por medio. Bueno, Manuel, tenemos abierto también la ermita. Imagino que para pedir un poco a la patrona que el tiempo respete igual que hoy. Efectivamente, efectivamente. Le hemos estado pidiendo a la patrona que nos diera esta tarde maravillosa para disfrutar y toda la gente que estáis viendo y más que vendrá para disfrutar del día del chorizo. Acabamos de empezar, ya tenemos casi la esplanada bastante llena, pero aquí se espera mucha gente. Sí, sí, más. Más o menos se calcula aproximadamente que con otros años entre 3.000 y 3.500 personas suelen acudir al chorizo. Bueno, pues Manuel, muchas gracias por atendernos y salud y suerte para cumplir. Muchas gracias a vosotros y espero que disfrutéis del día. Gracias. 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 ¿Qué esperamos de estas fiestas que vamos a tener en tan solo unos días en honor a la Virgen del Macedo? A ver, son fiestas más religiosas, no son las fiestas como las de septiembre, pero hay mucha devoción hacia la Virgen. Mañana tendremos la ofrenda y luego ya prácticamente durante toda la semana solamente tenemos la novena y ya el fin de semana son las comuniones y el día grande que es el martes que viene con la subasta también de la Virgen. O sea, rezando a la Virgen para que nos haga el mismo tiempo que hoy. Exactamente, sí. Yo creo que nos lo merecemos ya. Bueno, pues Elia, muchas gracias por atendernos. A vosotros. Muchas gracias. 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 En Enya Servicios Energéticos expertos del sector a tu servicio Gracias. 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 de Policita. Gracias. Y ahora encontrarse con muchos amigos también. Sí, también. Pero tenemos todos por aquí. Sí, tantos por aquí. Y nos queda poquito ya para empezar las fiestas. Falta, falta. Hasta septiembre falta. Pero las de la Virgen del Macedo. Ah, la Virgen del Macedo... Bueno, sí. Pronto, pronto. Con ganas también de que empiecen. También, obvio. No sé. Las fiestas son buenas para todos. ¿Y para todas? Bueno, menuda tarde nos ha hecho también para disfrutar hoy. Poder buen tiempo, bueno. Bueno, buen día. Se agradece. Se vuelve mucho. A otros años te pones aquí de frío y no puedes hacer nada. Y enseguida ahí te vas corriendo a casa. Bueno, pues Antonio, lo vamos a dejar disfrutando también con la familia. Bien, 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 gracias. A usted. Vale, vale, gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Me estaban diciendo todas las amigas a ella y a ella y preguntarle a ella. Siempre me toca a mí, ¿sabes? Eso es lo que me pasa. Pero bueno, oye, si hay que hacerlo, se hace. Por el pueblo, todo. Bueno, y menudo día que nos ha hecho también. Hombre, también ha sido favorable en todos los aspectos. Porque ayer hacía un frío tremendo y hoy, sin embargo, pues fíjate que tarde está. A Luri, te quería preguntar de una cosa. Sí, sí. ¿Cuál es el secreto para que el chorizo de la Virgen del Macedo de este Día del Chorizo esté tan bueno? Pues mira, es porque se hace especial. No te creas que se hace como en las empresas, pues que se les echan conservantes o aditivos o cosas, no. No, aquí es llevar la carne, la sal y el pimiento. Y eso es lo que lleva el chorizo. Tradicional, tradicional. Tradicional como toda la vida. Bueno, y luego si lo acompañamos con un poco de vino, mejor. Ah, pues también. ¿No os han dado? Que lo tenemos todo preparado por allí, ¿verdad? Pues allí tenéis de todo. Bueno, Aurori, ¿con quién has venido? Pues he venido con mi marido, mis hijos. Bueno, tengo nietos de todo, tengo por ahí. Los tenemos todos desperdigados por ahí, ¿no? Todos, vengo por cada sitio. Bueno, pues te vamos a dejar disfrutar también con ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, oye. Gracias. 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 Gracias.